Gracias a todos, agradeciendo su presencia, damos inicio a la presente sesión de la Comisión para la Igualdad de Género, misma que fue visitada el pasado miércoles de la semana anterior, y bueno, continuamos hoy el lunes 27 de enero en esta sede legislativa de la Ciudad de Campo. Muy buenos días, diputado, diputada Sintera de la presente comisión, diputada Reina, presidenta de la Junta de Gobierno de la Comisión, diputada Meli Campos, por supuesto diputada secretaria de la comisión, y a todos y cada uno de los presentes, a los secretarios técnicos, gracias también por estar aquí, directores también de esta sesión de diputados. Diputada secretaria, tengan la posibilidad de dar a conocer los asuntos a tratar en la presente de la Igualdad de Género. Muy buenos días a todos. Reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Primero, paso de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Tercero, lectura y aprobación de convocatoria para el Parlamento de las Fuerzas de Quintana Roo. Cuarto, intervención de los ciudadanos diputados. Quinto, aprobación del logotipo de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo. Sexto, intervención de los ciudadanos diputados. Séptimo, punto del orden del día. El primer punto es el espacio de lista de asistencia. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Tia S. T. A. U. C. A. N. Presente. Diputada Tia S. T. A. N. Presente. Diputada Reina de la Igualdad de Género. Presente. Diputada Rosana N. Campos de Ganta. Presente. Diputada José Luis Guillén López. Presente. Diputada Presidenta, le informo de asistencia a esta reunión de cinco diputados sociales de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo quórums, se instala la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 11 horas del día 27 de enero del 2020. Gracias. Continúe, por favor, diputada, con el siguiente punto del orden del quinto. El siguiente punto es la legislatura y aprobación de convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Quintana Sabana. Compañeros diputados y diputadas, se retoman por cuanto al tema de la convocatoria para el Parlamento de Mujeres. Cómo bien recordarán quienes nos siguen a través de la transmisión, los presentes y, por supuesto, los miembros de esta comisión, nos encontramos en la sesión pasada en la discusión de las bases de la convocatoria del Parlamento de Mujeres, próximo a realizarse, ya con fecha definida, si ustedes así lo aprueban, la comisión así lo define hoy, 8, 9 y 10 de marzo del presente año, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que será el día 8 de marzo, pero ese día ya hay otro evento previo, por lo tanto va a ser todo correlativo. Hicimos, yo quiero celebrar, aprovecho la ocasión para celebrar el trabajo que se hizo, tanto del cuerpo técnico, cuando hablo del cuerpo técnico hablo de los asesores jurídicos, de los asesores en relaciones públicas, en manejo de medios, todo lo que implica la realización de un evento tan importante como este, pero muy en especial de los técnicos de todos y cada uno de nosotros, quienes han hecho un trabajo de verdad muy importante para resaltar este evento, que más allá de un evento es un reconocimiento a todas aquellas mujeres que hoy tienen esa intención y esa voluntad de generar grandes cambios, que es al final de cuentas el Parlamento de Mujeres, el primer Parlamento de Mujeres. Quiero recordar que nos encontramos siendo parte de la primera legislatura de la paridad, que tenemos un compromiso grande con las mujeres de Quintana Ronda, que las y los miembros de esta comisión tenemos la firme voluntad de generar políticas incluyentes, de generar los espacios públicos correspondientes, para que todas aquellas mujeres que se encuentran en todos los rincones de Quintana Ronda, los municipios rurales, los municipios más turísticos, los municipios del centro, tengan hoy la posibilidad de llevar una solución a algún riesgo. Si bien nosotros tenemos ese compromiso y fuimos electos para generar cambios y reformas en la legislación en beneficio de la gente, también hicimos un compromiso muy grande y el más grande fue la participación ciudadana, el mantenernos cerca de la gente, el estar en contacto directo con la ciudadanía y encontramos este momento perfecto en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, celebrar a las Quintana Ronda como se merecen, trabajando, dándoles esa voz que hoy por alguna razón probablemente no venga, generando que esa idea que hoy está en su cabeza con la ayuda del cuerpo jurídico técnico del Congreso se pueda convertir en una iniciativa y con el apoyo de los veinticinco diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura pueda ser, por qué no, una ley que nos rija a partir de los próximos años. Y bueno, que va a consistir, ya vamos a leer la convocatoria, pero a grandes rasgos es la idea que hoy tenga una mujer para generar cambios en su comunidad, en área de educación, de movilidad, para generar una vida libre de violencia entre las mujeres, cambios económicos, toda aquella idea que tenga hoy una mujer mayor de edad que pueda plasmar en una cuartilla, a puño y letra, a máquina o a computadora y que no sabe llegar de acuerdo a las bases que ahora se van a leer, pues podrá participar y podrá representarnos. Tendremos, como va a decir ya, la convocatoria, si ustedes así lo definen en esta sesión, veintiséis legisladoras representantes de todo Quintana Roo. Una vez más, agradecer que se esté llevando a cabo esta sesión y también que vayamos a votar hoy este documento con la ayuda de todos, porque yo quiero dejar bien claro a todos quienes nos están viendo que podemos decir, el integrante y las integrantes de esta Comisión para la Igualdad de Género, que tuvimos la fortuna de dialogar, de contrastar opiniones, de contrastar ideas, de generar un diálogo, constructivo en el que los cinco integrantes de esta Comisión podemos decir, encontramos un párrafo que añadimos, encontramos una idea que a través de sus secretarios técnicos o de manera personal hicimos llegar y que esta convocatoria es nuestra, fue una convocatoria incluyente, pensada y aterrizada en la realidad que hoy viven las mujeres y también tomando en cuenta las sugerencias de que hoy ya hacen ese trabajo cercano a las mujeres de Quintana Roo. Por lo tanto compañeras y compañeros, muchísimas gracias, tengamos la seguridad de que esta convocatoria la hicimos en equipo, la hicimos pensando en las mujeres y de que este va a ser un evento de reconocimiento, de legitimación para las mujeres quintanarroenses en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2020 en el Congreso del Estado. Una vez más, gracias Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, primero porque va a ser usted nuestra figura en el evento, le va a tocar recibir a las 26 mujeres parlamentares y así aprobarse hoy esta convocatoria, pero de antemano agradecer las facilidades que se están brindando por parte de todo el cuerpo del personal del Congreso, de relaciones públicas, comunicación social, por supuesto el área financiera, el área organizacional y todo aquello que requiere un evento como este, de antemano, muchas gracias. El siguiente punto es la lectura y aprobación de la convocatoria para el Parlamento de las Númeras de Quintana Roo. Me permito, Diputada Presidenta, dar lectura a la convocatoria. La honorable decimosexia legislatura del Estado de Quintana Roo, primera legislatura de la paridad a través de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la Comisión de la Igualdad de Género, así como el Comité de Selección que se ha designado con el objetivo de generar un espacio de participación a favor de las mujeres que permite expresar puntos de vista de interés para el entorno de la vida actual en los diferentes ámbitos conforme a las ideas y experiencias que aporten, permitiendo empoderarlas para alcanzar acciones que permitan una participación activa en la toma de decisiones, soluciones y búsqueda de oportunidades que serán recolgadas en el marco jurídico que los regulan. Convócan a las mujeres que deseen participar en el primer Parlamento de la Mujer del Estado de Quintana Roo 2020 a celebrarse los días 8, 9 y 10 de marzo del año en curso en la ciudad de Chetumal con sede del poder legislativo del Estado de Quintana Roo conforme a las siguientes bases. Primera, el primer Parlamento de la Mujer del Estado de Quintana Roo 2020 se integrará por 26 mujeres que representarán todos los municipios que conforman el Estado a través de los 15 distritos electorales oficiales y de un representante por municipio. Con la finalidad de contar con la mayor participación posible de las mujeres quintanarroenses, la presente convocatoria deberá ser impunida rápidamente por el poder legislativo a través de los distintos medios de comunicación, en sus portales de internet, redes sociales, así como los organismos que conformen el Comité de Selección. Segunda, el proceso de selección de las mujeres aspiradas a integrar el primer Parlamento de la Mujer del Estado de Quintana Roo 2020 se desarrollará conforme a las siguientes etapas. A institución, podrán participar todas las mujeres mayores de 18 años, con excepción de las que prestan sus servicios como representantes de elección popular y cargos del Ejecutivo del Estado, dadas como las secretarias, subsecretarias, directoras generales del poder y del poder judicial, magistradas, consejeras y juezas, quienes deberán inscribirse en las oficinas que ocupa el honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante escrito dirigido a la Comisión de Igualdad de Género, en el que presente planteamientos relacionados con las acciones que permitan encontrarlas y solucionar problemáticas que enfrentan. Esto en áreas de avanzar en la construcción de igualdad sustantiva y generar una agenda legislativa de género. Dicho escrito, con los planteamientos deberá ser mínimo de tres cuartillas, firmado, con seudónimo, nombre que se usa en lugar del verdadero y un sombre cerrado, que será sellado y que deberá contener dentro del mismo su nombre completo, domicilio, copia de credencia de elector, o de cur o de acta de nacimiento, lembranza personal de una cuartilla y aviso de privacidad de un preso y debidamente firmado, teniendo como ficha límite de instrucción el 14 de febrero del año 2020. B. Características. El Parlamento se desarrollará a través de cinco meses de trabajo con el propósito de participar de manera propositiva sobre los subtemas del Eje 5 del documento denominado Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, denominado Igualdad de Género, los cuales son los subtemas del Eje 5, el cual ha sido adoptado por los 193 Estados, miembros de las Naciones Unidas, incluyendo 17 objetivos de desarrollo sostenible, como resultado de las decisiones tomadas dentro de la Cúmula de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, con el fin de probar el cuyo objetivo principal es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. A través de dicho Eje 5, se busca obtener propuestas que sean convertidas en iniciativas de ley para seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión e igualdad de género, en un marco de derecho que nos permita construir una ciudadanía para las y los interarroenses. El Comité de Selección Calificador estará integrado por un representante del Poder Legislativo del Estado, en este caso lo será la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género o quien designe un representante del Poder Judicial del Estado, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Instituto Electoral del Estado, un representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, un representante del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado y un representante del Instituto General de de la Comisión. El Comité de Selección evaluará los siguientes aspectos, la criabilidad jurídica de la propuesta, trascendencia e impacto de la propuesta, conocimiento del tema y que la propuesta presentada cuente con el respaldo que la sustente, pudiendo ser este bibliográfico, estadístico, trabajo de campo o que la participante considere necesario para darle la sustentabilidad a la propuesta. El fallo del Comité de Selección será enapelable. C. Selección. El Comité de Selección, dentro del periodo comprendido del 17 al 21 de febrero del año curso, elegirá a las 26 mujeres parlamentarias que participarán en las meses de trabajo que se desarrollarán. En caso de ausencia justificada de la mujer parlamentaria elegida y cuando los plazos lo permitan, las y los organizadores podrán llamar a la participante que haya obtenido la siguiente mejor calificación. Tercera, las mujeres parlamentarias participarán en el primer Parlamento de la Mujer en Quintana Roo 2020, el cual se celebrará en el vestíbulo adecuado legislativo del Estado, mediante meses de trabajo los días 8, 9 y 10 de marzo del presente año. Cuarta, la honorable decimos en esta legislatura del Estado, a través de la Comisión de Igualdad de Género, garantizará el complemento de las presentes fases y la empresa de la integración e instalación del primer Parlamento de la Mujer en Quintana Roo 2020. En términos de lo previsto, en la presente convocatoria y en el decreto mediante el cual se instituye la figura del Parlamento de la Mujer. Quinto, concluido el desarrollo de las mesas de trabajo del Parlamento de la Mujer 2020, se hará entrega de los diplomas de reconocimiento a cada una de las participantes. Sexto, concluidas las actividades de las mesas de trabajo, las parlamentarias entregarán una propuesta final de trabajo realizado, que se integrará a la memoria del evento. Séptimo, la honorable decimos sexta legislatura del Estado, a través de la Comisión de Igualdad de Género, realizará las acciones necesarias de organización y realización del Parlamento con auxilio de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado, garantizando la más amplia difusión del evento a través de todos los medios de comunicación, en especial con la colaboración del Sistema Quintana Provencia de Comunicación Social y las Unidades de Comunicación de los Municipios. Para mayor información, comunicarse a la Unidad de Igualdad de Género, asistir al Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo de Quintana Roo, al teléfono 983-832-2822, extensión 137, y o correo electrónico, investigacioneslegitativas, arroba congresoquintanarro.gov.m. Octava, los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las y los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, dictada Presidenta. Gracias, licitada Secretaria. Compañeras y compañeros, ¿alguno de ustedes tiene alguna observación al respecto de la convocatoria presentada? Se le concede los olos. Gracias, Presidenta. Nada más, pues, agradecer que se haya tenido en consideración y que se haya, que se haya involucrado no solo todas las observaciones que como parte de la Comisión los diferentes diputados hicimos aquí la vez pasada, sino que se ven plasmanos ahora en una convocatoria pues, más completa, más efectiva, y creo que, pues, con unas bases mucho mejores para que tenga más participación en las mujeres y que este Parlamento de las Mujeres, que es el primero que se lleve a cabo en Quintana Roo, pues sea todo un éxito que no me cabe dudar de hacer. Entonces, muchas gracias por tomar en cuenta la opinión de todos. Muchísimas gracias. ¿Te doy más preguntas? Nosotros hicimos ahí, por ahí, una relación sobre que se puedan inscribir de manera digital. Junto a alguien de María Morelo, que es tan fácil que pueda venir a dedicar su propuesta de ensayo a las oficinas del Congreso de aquí y de Chetumal. Entonces, sería bueno incluir que puedan inscribirse de manera digital, así como poner por lo menos que el 35% de las que sean elegidas como mujeres parlamentarias, que sean de grupos vulnerables, jóvenes o indígenas. También es importante. ¿Cómo observación? Yo diría, bueno, dando respuesta a una de sus observaciones y también porque era la observación que yo iba a presentar en este momento, como lo platicamos antes de la sesión, incluso lo platicamos en la sesión anterior en cuanto a la medalla, existen pláticas previas que se subieron el día de hoy en la mañana, tanto con el IQM como con la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo y próximamente con las Secretarías Generales de los Ayuntamientos para acercar esta dinámica a todos los municipios. ¿A qué me refiero? Habrá municipios rurales que aunque puedan acceder a internet, a lo mejor no tienen la posibilidad o la... Digo, a lo mejor no sea viable la propuesta, pero puede ser... Vamos a hacer unos anexos en los que se especifique que se pudiera recibir aquí, en la zona de esta sede legislativa de la zona norte, en la sede de Chetumal, en los ayuntamientos, en las delegaciones del IQM y que también pueda ser por vía electrónica. De igual forma, yo quisiera acotar que los sobres sean abiertos, ya sea por un observador ciudadano, ciudadana secretaria, o por un notario público para que haya mayor transparencia en la labor que tenemos, todo el compromiso de realizarlo, si formemos parte de ese comité de evaluación. Y en el caso de las mujeres, pues al participar José María Morelos, Plum, Lázaro Cárdenas, hija mujer de esa zona continental, por supuesto, Don Perlán, en teoría ya aseguramos la participación. Sin embargo, ahorita el cuerpo técnico nos puede hacer una sugerencia, y estamos todos de acuerdo, la podemos añadir. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, en parte se cumplieron las observaciones que hicimos en la sesión anterior. Muchas gracias. Y bueno, si aquí se encuentran medios de comunicación o quienes tengan una cercanía con ellos, pues la idea de este evento es que todo este esfuerzo se haya materializado en la participación de las mujeres. Si ustedes ven en la comunicatoria, estamos acercando lo más que se puede los requisitos de la gente, son muy básicos, pero necesitamos que mucha más gente se pere, tenemos un mes para trabajar y hacer de esto un espacio para la mujer, un espacio en el que cualquier ciudadana de a pie pueda llevar una idea que se convierta con la ayuda del cuerpo técnico jurídico del Congreso del Estado y del apoyo de los ciudadanos diputados y diputadas en una ley que nos rija a las mujeres de Quintana Roo. Esta es una oportunidad para todas las mujeres de Quintana Roo, aquellas mujeres que en algún momento sintieron que su voz no ha sido escuchada o que su idea para una ley no ha sido tomada en cuenta. Hoy la decimosexta legislatura les da esta oportunidad y mi participación quiero enfocarla en hacerles una invitación. Quitémonos el miedo de decir, bueno, tengo esta idea y quiero pelear por mis derechos y quiero pelear por los derechos de todas las mujeres de Quintana Roo. Somos la legislatura de la variedad, somos una legislatura donde la mayoría de las diputadas, de los diputados mujeres, estamos bien representadas, están ustedes y tengan ustedes la seguridad de que todas nosotras vamos a estar del lado de ustedes, que todas las voces y todas las iniciativas y todas las que se inscriban van a ser tomadas en cuenta de una manera en la que muchas veces hemos peleado y muchas hemos querido ser tomadas en cuenta. Esta es una lucha de todas, no es una lucha de la comisión, no es una lucha de la decimosexta legislatura, es una lucha donde todas las mujeres del Estado de Quintana Roo nos vamos a tomar de la mano, tenemos la oportunidad de ser escuchadas, tenemos la oportunidad de proponer leyes que como bien lo dijo nuestra diputada Tenea, leyes que nos protejan y leyes que no permitan seguir vulnerando nuestros derechos, los derechos de nuestras hijas, los derechos de nuestras madres, de nuestras hermanas, tómenos de las manos entre todas, inscribanse, participen, va a ser un gusto ver a 25 mujeres en nuestros clubes, ¿no? Ese día. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta votación a la convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo. Hemos hecho el compromiso de que a la firma del Arca estarán las adecuaciones que ahorita se acaban de buscar, si no lo hubiera, no hay firma en esta conversación. Se somete a votación a la convocatoria presentada. Comisión para el Diputado de Género. Diputada Tenea Gómez Ricalde. A favor. Diputada Tiana Llanes Quedariño. A favor. Diputada Reynar Edith Durán Movando. A favor. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputada José Luis Villalópez. A favor. Diputada Presidenta, le informo con la convocatoria. La convocatoria ha sido aprobada por unanimidad, con cinco votos a favor. En tal virtud, se declara aprobada la convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, por lo que se tiene expedida la misma por esta comisión. Si instruye a la Secretaría Técnica, realice los trámites que correspondan. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la aprobación del logotipo de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo. También dando continuidad a lo platicado en la sesión pasada, el diputado, miembro de esta comisión, trae una propuesta diferente a las que se presentaron y la tomo a consideración de ustedes, de estar en el ánimo de apoyarla, la votamos y nos quedamos con una identificación visual que nos sirva a manera de... para la red de las identificación para los trabajos que realiza la comisión. Yo preferiría que lo incluyera la persona que lo pegó, que está aquí, por lo mejor. Este es lo que es mejor que lo escuchamos. Buenos días. Buenos días a todos. El logotipo que se está presentando representan dos siluetas, obviamente tratando de hacer la equidad de género y son dos siluetas que se unen y se fusionan en uno solo, al mismo tiempo para mostrar un poco la dualidad y al mismo tiempo la unidad entre los dos géneros. Entonces, están entrelazados y de cierta forma no se puede, digamos, definir cuál género es cual, no, para precisamente ser incluyentes. Entonces, les digo rápidamente, el logotipo está conformado por cuatro elementos principales que son dos siluetas y dos círculos en el conjunto que representan a los dos géneros, hombre y mujer. Su composición es la conformación de dos siluetas entrelazadas que representan unidad e igualdad intercambiando sus colores para evitar decidir cuál el cuerpo representa cada uno, donde a la vez se utiliza la igualdad de condiciones entre los dos géneros. Entonces, tratando también de ser un poco incluyentes, a ver un poco los colores que representan en la descripción. Está primero el color turquesa que representa el mar Jaribe, que es algo muy distintivo del Estado. Luego tenemos el color verde, que simboliza la esperanza. El color naranja, que representa la no violencia contra la mujer. Y el color azul, que representa la tranquilidad y armonía entre la sociedad, que es el paralelismo. El color negro es complementario para el texto de EFICI. Y pues presentar los colores automáticos. Y el otro. Gracias. Listo. Ahí la explicación del creador. Muchas gracias, diputado, por la importante aportación. Y bueno, nosotros nos gusta predicar con el ejemplo y me parece que la aportación venga del único miembro masculino de la comisión fue, además, con un valor agregado. Y pues, bueno, nos presentaron una descripción técnica del uso de los colores y el porqué de las formas. Pero sí manifestaron una vez más que en esta comisión trabajamos para la igualdad de todos los géneros. Estamos abiertos a todas las ideologías, a todas las opiniones y que precisamente lo que queremos es generar pequeñas acciones afirmativas que le den a la ciudadanía esa cercanía y esa garantía de sensibilidad del trabajo de quienes aquí trabajamos hacia con ellos. Es cuanto, diputada secretaria, si vas a continuar con el siguiente punto de la reunión. Se somete a votación el nuevo presentado. Comisión para la igualdad de género. Diputada Teresa Tenera Gómez y Calde. A favor. Diputada T.H. de Cegarillo. A favor. Diputada Regalé Lidura Armando. A favor. Diputada Roxana Elí Campos-Giranda. A favor. Diputada José Luis Viña López. A favor. Diputada Presidenta, le informo que logotipó. Ha sido aprobado por unanimidad. Concierto, a favor. En tal virtud, se declara aprobado el logotipo de esta comisión. Si incluye la Secretaría Técnica, realiza los trámites que correspondan. Gracias, diputado Guillén. Gracias al diseñador también. Y diputada secretaria, continúe con el siguiente punto de la reunión. Le informo, diputada Presidenta, que el siguiente punto es la que va a ser. Muchas gracias a todos por tomar la sesión. Gracias. 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 En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 11 horas con 26 minutos del día lunes 27 de enero de 2020. Muchas gracias. 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 Gracias.